Si pudiese elegir un superpoder, elegiría el de oler tan bien como el Chavo Fuchs. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya te conté la historia de este perfume. Cuando perdimos con Arabia en el Mundial, nosotros estábamos al lado, el estudio nuestro estaba al lado, de una especie de fanfest árabe. Entonces era una fiesta, ¿no? Y los árabes tenían rico perfume. Son los señores que tienen dinero para comprarlo. Entonces yo me los encontré, me encontré uno, ya había olido ese perfume en varios árabes. Entonces le pregunté a uno qué perfume era, y me habló en español y me dio el nombre, es un nombre en español, del perfume. Entonces me lo quedé guardado, y cuando llegamos al viaje de vuelta, bastante tiempo después, por suerte, porque nos quedamos hasta el final, paramos en, ¿cómo se llama? El de Londres. Heathrow. Heathrow. Y ahí fui a un local de una marca muy conocida, y ahí me compré el perfume, que era medio picante, el salado, pero bueno, los viáticos. ¿Cómo está? Éramos campeones del mundo, chavos. Había cuidado el dinero, éramos campeones del mundo. Seguimos con el profilito con eso de, como corresponde, ¿no? Para las personas de bien que hacemos grande este país y que podemos viajar. ¿Sigue eso del dólar oficial? Sigue, sí. Yo lo veo muy de lejos eso. No, no, perdón, 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 perdón. Eso es inexplicable. No, me confundí. Hoy tenés algunas restricciones. Ah, porque yo me he visto beneficiado por eso, pero es completamente absurdo. En realidad sí. Completamente absurdo. Lo que tenés es que cuando vos consumís acá, bueno, ahí sí gastás en pesos. Lo que no tenés o no deberías tener... No, pero los precios están en dólares y te venden al tipo de cambio oficial. Pero claro, por eso, porque vos los gastás en pesos. No es que gastás en dólares. Claro, pero te ponen el precio en dólares, te ponen 50 dólares, y cuando te lo especifican... Te ponen el precio en dólar, te lo especifican... El equivalente en pesos al dólar oficial. Porque la venta se produce en la República Argentina y es en pesos. Lo que ya no, tratan de que no ocurra, al menos los bancos públicos, es que no te pongan cuotas y... ¿Por qué me dejaste de risa no pagas el impuesto para ahí, boludo? Lo pago, boludo. De todo para lo pagar. Esto no era dólar catar. Es todo que tenés que pagar ahí. Dólar catar es cuando gastabas arafue. Ah, ok. Cuando gastás en billete. Pero cuando gastás acá, lo haces en pesos, por más que el precio te... Es como cuando vos pagás el alquiler. Te dicen, son mil dólares, pero pagás en pesos. Sí, claro. En pesos por cambio. Así es. ¿Qué trajimos, Chavito, en el día de hoy? Bueno, ayer Argentina ganó a Bolivia. Estamos todos contentos con la elección, que se yo, divino. Tranquilísimo. Nico lo vio, ¿sabes por qué no vino Nico ayer? Porque vio el partido. No, porque dijo que se desgarró. Basta, no, boludo, eso es lo que le voy a decir. Y entonces lo vio. Te desgarré jugando. Se te caga de risa el Chavos Fux. Se te caga de risa el Chavos Fux. Dígame una cosa. Desde que pensé el programa se cagaron de risa. De los aliens. De la inflación. No, la inflación no. De Hitler. No, bueno. ¿Cómo no vamos a reír de eso? No, no, no. Boludo, que ayer se cagaron de risa, porque yo lo sé, porque yo no estaba escuchando el programa, porque estaba en la clínica, se cagaron de risa de mí. Hicieron contenido con mi salud. No tiene límite para nada, boludo, no tiene límite para nada. Dijo que se desgarró y casualmente juega en Argentina y Bolivia en la segunda tarde. Chau. Bueno, una cosa que ha mejorado mucho, me parece que hay dos factores, entre muchos otros, que tienen que ver con las virtudes del equipo, pero al margen de esto, y en particular el partido con Bolivia, tiene dos razones, me parece, que ambientan y facilitan que haya jugado como jugó. Primero es que creo que el avance de la ciencia y del estado físico de los futbolistas, en general, no solamente de la Argentina, pero en este caso estamos hablando de la Argentina, hace que la altura siga siendo algo para tener en cuenta, pero ya no tanto. Por lo menos no a los niveles de obsesión de otros tiempos. Bueno, bajó el nivel de influencia de la altura en el juego. Sí, seguramente. Y también bajó tanto. Yo creo que el equipo de Bolivia es realmente muy flojo y Bolivia viene bajando su nivel de juego de hace 30 años para acá. No, Barcher era una cosa de locos. Porque ya no hace diferencia. Antes, viste, empataba, ya no hace eso. Les cambiaba la media entre ellos, se pegaba empatada entre ellos. Sí. Pero fue una obsesión, una obsesión muy grande. Les voy a hablar de la selección fantasma, que es una selección que hace ya 50 años ocurrió un episodio vinculado con la figura. Que no es la del 2018, no es la de Rusia. No, no, no. No es la de Rusia. No, eso fantamiaron. Pero esta es una selección, se la llamó así por un título del gráfico, que por las vicisitudes por las que atravesó, el título del gráfico de la nota que ilustraba este episodio era El Equipo Fantasma. El título lo puso Carlos Ares, a quien seguramente deben conocer porque trabajó en el gobierno de la ciudad hace un tiempo. Un excelentísimo periodista. Fue uno de los fundadores de TEA, me parece. Sí, señor. Sí, fue. Carlos Ares, que era un joven, un joven emprendedor, periodista y demás, muy buen escriba, puso ese título. Y de hecho, fue tan importante el título y tan decisivo que los jugadores se sacaron una foto con capuchas como si fueran fantasmas. Hay una foto dando vueltas que si la encuentran en Google van a ver. Bueno, nosotros hay que poner en contexto, el último y único mundial al que no fuimos porque no nos clasificamos fue el de México 70. En esa clasificación nosotros era una eliminatoria bastante más difícil de la de ahora, no es que ahora sean fáciles, lo que pasa es que lo que facilita es la organización. Van seis equipos y medio, casi siete, de diez. Claro. Y juegan todos contra todos, ahí los equipos grandes hacen diferencia. En aquel momento, a Argentina le tocó, para ir al Mundial del 70, Perú, Bolivia y Argentina. Un triangular. Todos ganaron de local. Argentina jugó en Bolivia, perdió feo, tres a uno. Entonces tenía que ganar en la cancha de Boca el último partido contra Perú y empató dos a dos y fue Perú y nos quedamos afuera. Entonces, para el Mundial del 74 había una obligación, había mucha presión para ir. Había mucha presión, a veces cuando me hablan de la presión, si había dos mochilas, ir al 74 porque no fuimos al 70 y ganaron el 78 porque yo no sé qué hubiese sido de la vida de los jugadores que jugaron en ese Mundial. En este caso particular, el cuerpo técnico que en ese momento encabezaba Enrique Omar Sibori, Gloria de River, un jugador, Gloria de la Juventus, Gloria del Napoli, era el entrenador desde 1972 cuando reemplazó a Juan José Pizzuti y dijo, después de un análisis exhaustivo, que Argentina no ha habido el Mundial del 70 porque había perdido en La Paz. Y que ese partido de Argentina tenía que ganarlo. Entonces decidieron hacer una preparación para vencer a la altura. Y esa preparación fue, empezó el 19 de agosto para un partido que se iba a jugar el día 23 de septiembre de 1973. Un mes antes, me gusta la preparación. Argentina-México 86. Lo que pasa es que se llamó equipo fantasma porque paralelamente la selección argentina, digamos el equipo 1 de la selección argentina, se fue de gira a España. Entonces, acá quedaron la lista de los jugadores que yo te voy a dar, que fueron 15, tuvieron algunas renuncias. Una fue la de JJ López. Mirá, jugaban muy importantes de River también. Sí, claro. El nivel de organización de la selección argentina era pésimo. Se entrenaban donde podían. Pero pará, la selección oficial, la grosa, estaba en España de gira. Estaba en España con Chiboli y entrenador. Y acá había quedado una B. Y tres dirigentes. Acá quedó una selección B, integrada por Filiol, que tenía 23 años. Lindo. Tripicchio, Arqueo de San Lorenzo. Glaría. Son jugadores importantes, salvo Tripicchio no tanto. Glaría, el Bavi Cortés. Chirro, que era un central de estudiantes. Troncoso, un central de Vélez muy bueno. No lo jugaba el apellido. No, no, pero jugaba muy bien. Tagliani. Para jugar de central, Troncoso... Ah, sí, te come. Tagliani, un jugador que Bilardo definió como que tenía músculos hasta en las cejas. Y que la historia se indica, marca, como el primer stopper del fútbol argentino. Mustaza Merlo. Bien. El Negro Galván, campeón del Mundo 78. Marcelo Troviani, campeón del Mundo 86. Bocchini. El Bocch. Oscar Fornari, de quien vamos a hablar más adelante. Mario Kempes, que tenía 19 años y jugaba en instituto. Aldo Pedro Poi, que ya había hecho la palomita famosa. Y Juan Ramón Rocha, que falleció hace unos años, un futbolista de New York, que jugó en Boca y después se radicó en Grecia. Chau, y esos se empezaron a preparar el 19 de agosto para jugar en septiembre. Para jugar en septiembre. Para usarlos, para adaptarse a la altura. No tenían arreglada la parte económica. Viajaron sin arreglarla. Se les dijo que tenían arreglados cuatro partidos y solo hubo dos. Uno en Jujuy y uno en Cusco contra Cienciano. Todos partidos bien altos. Que amistosos para poder prepararse para el partido con Bolivia. Sí, y para poder comer. Porque la AFA no les pagó recién después. Y porque, por ejemplo, en el partido en Cusco, el técnico era Miguel Iñomirielo. Aquí le mando un abrazo. Tiene 95 años y está impecable. El profe Cancela. Viajaron a Cusco y habían arreglado 5.000 dólares y le dieron 1.500. Porque los peruanos habían leído que la selección argentina estaba jugando en España. Entonces, estos bienes, quienes son estos. Le dieron 1.500 dólares y se pelearon. Bueno, en fin. Pasó. Al final lograron sacar 2.000 y pico. ¿Y con esos dos amistosos llegaron a La Paz? ¿Juan a jugar a La Paz así? Sí, claro. No había ropa. El técnico argentino tuvo que interrumpir un entrenamiento para irse a buscar ropa no sé a dónde. Porque había que traerla. JJ López, yo lo nombré recién. Un día se quedó dormido a un entrenamiento. Todavía estaban acá. Y no solo nadie se dio cuenta. Sino que tampoco lo llamaron para despertarlo. El negro López renunció antes de viajar. Bostaza Merlo renunció en Tilcara. Porque fueron a Tilcara a prepararse. A donde fue después la selección de Bilardo. Que se supone que hicieron una promesa. Bueno, Ruggiero dice que no. Fueron a Tilcara. En Tilcara, Merlo. En realidad el problema que tenían Merlo y el negro López. Era que eran dos figuras de River. Titulares de River. Y esto era muy amateur. Y estaban en Tilcara. Porque Filiol era un pibe. Filiol era el arqueo de River. Pero él se la bancó un poco más. Pero demás eran todos chicos. Bochini tenía 19 años. No había sido campeón del mundo todavía. Pero en este caso, Mostaza y el negro López. Era el jugador de la primera de River. Y ellos querían estar en España, no en Tilcara. España con los titulares. Bueno. Tengo más jugadores contra el combinado de Jujuy. Empataron uno a uno. La gente los puteó. Porque jugaron mal. Los familiares fueron a cobrar a la AFA. Y no les pagaron. No estaba la plata. Esto que te conté de Perú. Toda una serie de desavenencias. Sí, señor. ¿Y el partido de Bolivia? El partido, un día antes del partido, llegaron Sibori y cuatro jugadores, que eran los que mejor... Porque la prueba para la altura, la resistencia a la altura, la hicieron todos. Entonces, llevaron a otros jugadores para adaptarlos a estos 15. Pero además hubo cuatro jugadores de la selección que había en España, que eran los primeros en la consideración física. Uno era Carnevali, el arquero. En este caso, Carnevali era el arquero de Sibori. Confiaba más en Carnevali que en Filiol. Sí. Filiol, un Filiol, todavía no era el pato. No era Filiol. Este, el ratón Ayala, un número nueve de pelo largo de San Lorenzo. Atlético de Madrid, jugadame, ¿no? Sí, señor. Vive en México actualmente. La oveja Telch, Gloria de San Lorenzo. Y Hugo Vargas, un central de Chacarita que era un jugador excepcional. Los trajo a los cuatro. Y Sibori armó el equipo con Carnevali, Glaria, Vargas, Tagliani, Cortés, Galván, Telch, Poi, Fornari, Ayala, Kempe. Después entraron Troviani y Bochini. ¿Y cómo salió? Filiol, Filiol, medio armó un poco de lío. Se la comió, pero armó algún lío porque, dice, yo me fumé acá un mes, viene el tipo que trae el arquero que jugó en España. Y sí. Bueno, este, también, viste, le gustaba mucho Carnevali y no citaba Santoro, porque Santoro también tampoco se iba a bancar ser suplente. El partido terminó uno a cero. ¿Ganamos? Sí, señor. Bueno, eso se ve mal la pena. Muchachos. El grupo va a cagar, está bien. El gol lo hizo Fornari 18 el primer día, Fornari un jugador de Vélez, que también jugó en gimnasia un San Juanino, que falleció el año pasado. Hizo un gol de cabeza. Fue la primera vez que un equipo argentino tuvo psicólogo, había un psicólogo de apellido Escudero. Bien, les hizo bien. Les pagaron el regreso y con un poco de, y Sibori intervino para que les pagaran a los jugadores, que la verdad, dignificaron la profesión. Escuchame, cumplieron el objetivo. Les pagaron el premio. Les pagaron el premio. Fue un mes, fue a Huacuco, Tilcara, se fueron. Les pagaron el premio completo. Después de ese partido, Argentina se clasifica para el Mundial, que me acuerdo, yo tenía 13 años. Bueno, tenían razón en que era el partido clave. Habían analizado el Mundial de 70, no clasificaron por el premio Bolivia. Por supuesto que tenía razón, y la idea era buena. Lo que pasa es que la dirigencia nos acompañó. El partido que nos definió fue el 3-1 Paraguay, Cancha de Boca. Yo tenía 12 años, perdón, estaba en séptimo grado. Recuerdo que fue una fiesta. La Argentina no iba al Mundial desde el 66, hacía 8 años, y así nos preparamos. Sibori renunció antes del Mundial, tomó un trinomio en el Mundial. El trinomio era Cap, Baraka y Víctor Rodríguez. Y viajamos con algunos otros jugadores, Carnevali fue, el Pato también, Pepe Santoro fue. Y no nos fue bien. Después vino Menotti y hubo otra historia. Pero quería recordar a estos jugadores que en Bolivia dignificaron la profesión de futbolista. Hermoso, ¿eh? El equipo fantasma. Y mirá, otra vez que le ganamos a Bolivia. Tomá. Ahí está, andá buscando. 1-0. Gracias, chau, Fux. Chau. Gracias.